Continuamos en la alimentación de la mona y el toro Siloé y aquí pasa un perrito atacando a los dos ejemplares. Siloé te ve en Youtube, Siloé te ve en Youtube, los animales tienen mucho miedo a los perros, a veces salen de bocado que a día casi nos golpea la cabecilla blanca porque un perro lo persiguió y nosotros estábamos exactamente donde estamos apuntando la cámara, este árbol y pasó por un lado la ternera cabecilla blanca, casi nos lleva por delante. Alimentando a estos ejemplares del Museo Popular de Siloé, hoy 4 de febrero de 2023, desde la barriada de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica, hay que echarle un poquito más de comida a este lado. Siloé te ve en Youtube, Siloé te ve en Youtube, el alimento del Museo Popular de Siloé. A estas horas del día de hoy, 4 de febrero de 2023, con una temperatura de 30 grados, se preparan los equipos para jugar y el torneo del calvo y el torneo de Pachito. Un día caluroso, a pesar de la lluvia del día anterior, la cancha se están en buen estado porque ha hecho mucho calor el día de hoy, y hoy se continuarán con esos torneos, el torneo de Pachito y el torneo de el calvo, la liga china del calvo. Siguen pues en la alimentación estos ejemplares del Museo Popular de Siloé, la mona y el toro Siloé. Allá le echó más comida al toro, abandonó la comida, se vino para acá la vida de la mona, ahorita la va a desplazar, para meterse en este tarro, porque así es el toro, si lo es, no se puede quedar un momento quieto, mira ya desplazó a la mona, y ahí mete el hocico para seguir con la comida. Hoy 4 de febrero de 2023, un saludo para todas las niñas y niños, acá en Siloé, en Cali, en Colombia y en el mundo, ahí vuelve a quince seis gelotos de indian people, saludando a la gente de la india, que son el 44% de nuestros 96 mil seguidores, va a tumbar la moto.